La policía a través de la brigada de investigaciones busca esclarecer el crimen del trabajador hallado en la prida con dos impactos de bala en el cuerpo. Fue hallado, recordamos, el martes por los trabajadores de su taller metalúrgico, quienes al no tener novedades, desde el día sábado a la tarde, se acercaron hasta la vivienda y lo hallaron sin vida. La brigada de investigaciones apunta hacia una mujer, obviamente las pesquisas, que tendría relaciones o tenía relaciones ocasionales con Valverde, el hombre hallado muerto. Y en tal sentido, se llevó adelante un allanamiento en un local nocturno ubicado en San Martín al 1200, donde se secuestraron celulares y dinero. La mujer no quedó detenida. Sí, exacto, estamos realizando dos diligencias de allanamiento, una que ya realizamos en kilómetro 8 y una en las habitaciones que están en el piso superior aquí. Luego de la investigación que venimos llevando a cabo y de la apertura de los teléfonos de la víctima que secuestramos en el lugar del hecho, logramos establecer una relación sentimental que mantenía a la víctima con una de las mujeres que vive en una de las habitaciones de aquí, con la cual había tenido contacto hasta el día sábado telefónicamente y luego de eso no volvimos a registrar, por lo menos de la apertura de los teléfonos, ningún tipo de contacto, ni saber de ella tampoco. Así que logramos establecer que se estaba domiciliando acá y hoy con el pedido realizado por la doctora Camila Banfi, la fiscal a cargo de la causa y la autorización del doctor Jorge Doricio, el juez penal de turno, proseguimos a realizar estas dos diligencias, logrando secuestrar aquí varios teléfonos celulares que van a servir para continuar orientando la investigación y una suma importante de dinero que podría tener relación con el dinero que sería faltante del domicilio de Valverde. Una suma importante de dinero en pesos argentinos y en moneda estadounidense también. ¿La mujer queda en calidad detenida a partir de ahora? No, en principio no. Fue autorizado su traslado a la oficina de identificaciones de la policía a efectos de identificarla de manera correcta y cotejar los rastros hallados en el lugar del hecho con la identificación de esta mujer. ¿Ya había tenido participación después del hecho de esta mujer, digamos, interiorizándose de lo que había ocurrido con su novio en todo caso? No, no, esto nos llamó poderosamente la atención. De hecho tuvimos que hacer una investigación previa desde la división de investigaciones para lograr establecer el domicilio de la mujer y lograr determinar que estaba viviendo aquí. También hallamos en kilómetro 8 porque su domicilio legal es allá, pero no está viviendo más y logramos establecer que estaría pernoctando en una habitación del piso superior de este edificio. Lo que motivó el allanamiento realizado aquí y encontramos una importante suma de dinero en la habitación de la mujer que, bueno, si es de su propiedad tendrá que justificar. ¿También se estaban realizando allanamientos por los robos o los asaltos a los taxistas? ¿Que fue justamente en una zona como esta? Sí, aquí en cercanías realizamos hoy tres diligencias de allanamiento relacionados a los robos ocurridos a los trabajadores del volante. Logramos secuestrar elementos de interés para la causa y identificar a quien nosotros tenemos desde la división de investigaciones tenemos plena seguridad que son los autores del hecho, serían dos menores de 15 años y uno de 17.